...en que más negrura en el cielo no puede haber. Nosotros estamos acá adentro, no lo sabemos. Perdóneme, yo tengo morbo con Chiellini, pero usted tiene morbo con Cote, ¿cómo es? Ya me tiraron la imagen, no puede ser, yo me la imaginaba, pero de galocha. Majo, ¿cómo está la cosa por ahí afuera? Todo bien, para mí ustedes estaban estirando la conversación con Mauro, consultando el eso de todos los deportes, para que a mí finalmente me tocara salir lloviendo, pero por ahora no lo vas a lograr, Humberto de Vargas, por ahora no. Estoy acá en la Rambla con un cielo totalmente amenazante. Caen algunas gotitas, pero por ahora subí a Torrencial. Estamos con el presidente de la CAFO, buenos días. Bueno, desde algunos ámbitos políticos se advierte de que la situación del Estado de Centenario es bastante crítica, que incluso se debería cerrar. ¿Hay peligro efectivo de derrumbe? ¿Cuál es la situación real? Bueno, yo creo, como primera cosa, creo que las declaraciones son que ha producido el diputado suplente, han sido totalmente desafortunadas, alarmistas, sensacionalistas, porque de ninguna manera se puede prever que el estadio colapse y nada menos que a pocas horas que juegue Uruguay y al otro día, el domingo, va a jugar la final de Peñarol y Racing en el estadio. O sea que esto me parece que es totalmente inadecuado y, repito, alarmista, porque la gente que va o que piensa concurrir al estadio, escucha que el estadio puede correr el mismo riesgo del cilindro municipal que se derrumbó en su época, me parece totalmente fuera de lugar. Ahora, ¿es verdad que tiene alguna situación en la construcción que al menos hay que reparar? ¿Algunas fisuras? ¿Cómo se está tratando eso? ¿Se está haciendo un mantenimiento? Pero, lógicamente, el estadio necesita diariamente de mantenimiento. No nos olvidemos que el estadio tiene 86 años de vida y, además, con una cantidad de actividades que se producen todos los días, allí funcionan más de 20 entidades de todo tipo y, además, la frecuencia de los partidos, que es bastante numerosa, o sea que el transcurso del tiempo va produciendo diversas estructuras, que las juntas de dilatación, que, en fin, que se producen algunas fisuras, pero eso siempre se están arreglando. Y muchas de las cosas que se dicen ahora que están sufriendo las deficiencias, no, ya se han reparado, van quedando otras. O sea que nosotros estamos trabajando continuamente todos los días para el mejoramiento del estadio y para el mantenimiento del estadio. Y, en ese sentido, ¿cuáles son los proyectos que se avecinan para la reparación de estos problemas? Bueno, la gran mayoría de lo que se discute ahora se van a producir ahora en el receso, después de que terminen los campeonatos, se van a reparar todo lo que haya previsto y, además, se va a realizar la pintura interior de todo el estadio Centenario, que ya tenemos un acuerdo con la fábrica que hace las pinturas y la mano de obra. O sea que el estadio va a mejorar en estos próximos días mucho y, por lo menos, se va a estar presentando un estadio mucho mejor de lo que está ahora. También hay un proyecto a largo plazo que habla de una reestructura mucho más importante. Lógicamente. Nosotros estamos esperando al presidente de la AUF, que va a concurrir a la inauguración de una serie de obras en el Museo del Fútbol, conjuntamente con el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y allí él va a hacer un lanzamiento oficial llamado a proyectos de obra internacional y nacional para aquellas empresas que estén interesadas en producir la reforma del estadio Centenario, el ayornamiento, que va a presentar un estadio mucho más modernizado. ¿Implica esa reforma grande? Bueno, implica una serie de gastos muy importantes, pero, lógicamente, dejar un estadio ayornado al día de hoy con todos los adelantos tecnológicos que son necesarios. Por ejemplo, cambio de butacas... Todo en general, va a ser una reestructura en general, ¿no? Va a pasar a ser un estadio de primer mundo totalmente actualizado. Pero, lógicamente, esto también es algo que no se puede resolver mañana porque son obras muy costosas y ahí tiene que participar no solo la Intendencia, el Gobierno Nacional, en fin. Estamos hablando del monumento, del único monumento al fútbol mundial, que es el Estadio Centenario. ¿Por cuánto serían estas obras? ¿Hay una estimación? Yo no tengo idea, pero yo calculo que estamos hablando de cifras de multimillonarias, 50, 60 millones de dólares, ¿no? ¿Qué pasa con la recaudación por parte de Cafu, teniendo en cuenta que Peñarol ya está construyendo su propio estadio? Mucho del ingreso que tenía el estadio provenía de Arcas de Peñarol. ¿Qué es lo que se prevé? ¿Espectáculos también hubo? Por supuesto. La merma, va a haber una merma porque, lógicamente, cuando Peñarol y Nacional, cuando juegan de locatarios, van a jugar en sus estadios. Lógicamente, el estadio va a tener una merma por la venta de localidades que se producían en el mismo. Pero bueno, también eso va a posibilitar que el estadio tenga más días utilizables para, por ejemplo, contratar grandes espectáculos municipales, como ya han venido, hasta Paul McCartney, en fin, una cantidad de grandes espectáculos internacionales, y los cuales nosotros estamos continuamente trabajando día a día con los empresarios, que son los que nos posibilitan que el estadio pueda contar con un espectáculo de gran magnitud. ¿Hay alguno previsto para este año? Bueno, hay dos o tres previstos ya, pero ayer justamente nos confirmó un empresario que probablemente para el mes de noviembre venga uno de los conjuntos más importantes del mundo. Nunca actuó en el Uruguay, sí en la zona cercana, pero... ¿De qué género? De género, de un conjunto de rock, que es el más importante del mundo. De Rolling Stone, imagino que será. Bueno, eso lo decís tú, yo todavía no puedo adelantarlo, pero está previsto para el mes de noviembre. Ayer el empresario nos confirmaba que ya podría adelantar una seña importante para marcar, reservar las fechas, pero nosotros primero tenemos que comunicarse a nuestros compañeros de la dirección de CAFO y además a la AUF, a la mesa ejecutiva, porque el espectáculo sería, digo, en el mes de noviembre, y por ahí está jugando la selección, las eliminatorias. El fútbol tiene prioridad, y bueno, vamos a ver si lo podemos hacer, porque sería un ingreso notable para el Estadio Centenario en materia económica, pero además un espectáculo que el Uruguay nunca ha podido albergar. Es un espectáculo que necesita de mucha preparación, evidentemente no es un día solo que se instala todo para un espectáculo de esta magnitud. No, el escenario que habitualmente programa este conjunto es un estadio enorme de más de 50 metros de escenario, 50 metros de largo, en fin, una estructura importantísima, pero claro, sería un espectáculo que se pone a la venta a las entradas y en 24 horas se ajustan. ¿Casi todas las tribunas habilitadas estaría? Ni hablar, todas las tribunas más el campo de juego, con las butacas que se ponen dentro del campo de juego. Eso hay que acondicionar también con una capa plástica para que no se deteriore la cancha. Muchas gracias. Bueno, pequeña primicia les di hoy en el móvil de Arriba Gente. Parece que a fin de año, sobre noviembre al menos, lo que yo entendí es que se vienen los Rolling Stones a Uruguay. ¡Mire qué bien!